¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Con un poquito de esperanza ahora, porque estamos viendo que la Cámara Federal de Tucumán, en la causa A de Mar, está poniendo blanco sobre negro y dándonos la razón, lo que gracias a su programa y algunos pocos medios catamarqueños podemos transmitirle a la sociedad. ¿Qué es esto? El Juzgado Federal de Catamarca no investigó el lavado de activos, lo dijimos nosotros y lo dice ahora la Cámara. El Juzgado Federal de Catamarca está siendo totalmente arbitrario en cada una de esas decisiones, lo dijimos nosotros y lo dice también la Cámara. Y ahora, ¿qué es lo que surgió el día domingo, mientras usted seguramente estaba en su casa viendo televisión, yo también tranquilo, ¿qué estaban haciendo los estafadores a los cuales el Juzgado Federal de Catamarca los dejó en su casa con total y absoluto manejo de aparatos celulares, cuando nosotros nos hartamos de pedir de que los limite? ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Transfirieron 1.600.000 dólares, mientras el juez federal Miguel Ángel Contreras se cansa de decir en los medios oficialistas de Catamarca que él no encontró la plata, que no hay ni un centavo, que la gente se olvide de cobrar. Y cuando el periodista le dice la desesperación que tienen los damnificados, porque así como hay gente de mucho dinero que invirtió para tener más, hay otras personas que pusieron la plata que tenían para la operación de su hijo, pusieron la platita que tenían de alguna indemnización como para poder hacer una diferencia, pidieron préstamos. Bueno, el juez federal de Catamarca se burla de ellos y se rió. ¿De qué manera? Cuando el periodista le preguntó y le dice, doctor, ¿hay alguna posibilidad que recuperen el dinero? Y él larga una carcajada en vivo. El juez federal. Entonces nosotros viendo que este juez federal no quiere investigar ni la ruta del dinero, ni quiere encontrar la plata, seguramente por orden de su jefe, el gobernador Raúl Jalil, vemos también que tanto el secretario de la causa de Mar, que era Luis Baracat, como el prosecretario Córdoba, tenían sus hermanos que eran inversores de Ademar. Y por ahí hay una fotito donde el exsecretario está recibiendo un premio de Ademar en un partido de fútbol. O sea que eran una sola familia como un grupo de amigos. Esta, ahí ya tiene la foto, si la ves ahora, está Ademar, que es el pelado, y el de Verde, es el secretario Luis Baracat, mismo secretario que durante todo ese tiempo donde él estuvo a cargo prácticamente de la causa, veíamos nosotros con gran dolor y tristeza cómo se beneficiaban a presuntos estafadores, como los benefició acá en Tucumán, por ejemplo, a Barrera Oro. Este Barrera Oro, que era uno de los encargados de la sucursal Yerbabuena, ahora está intentando irse del país y vendiendo unos locales que tienen Yerbabuena. Ya pedimos de manera urgente a la justicia que le prohíba la salida del país. ¿Qué nos respondieron hasta el día de hoy? Nada. Con la ruta del dinero ahora ya la presión es muy fuerte, ¿por qué? En el séptimo informe de la ruta del dinero, se le dijo al juez, tenga cuidado con esta cuenta porque en esta cuenta hay muy mucho dinero y están transfiriendo. No la investigó, pasó el tiempo y ahora ya la dejaron vaciada a la cuenta, transfiriendo un millón y seiscientos. ¿Y ese dinero de dónde sacaron? Ese dinero es dinero de los damnificados que estos delincuentes... ¿La hicieron trabajar? Claro, la tenían estos delincuentes y como ven que nosotros somos los únicos que presionamos con los informes de la ruta del dinero porque la justicia juega al quedo. Lo único que hace es atacarlo a AIDAR, desmentirlo a AIDAR y no buscar ni un centavo. Salen holgadamente en los medios de Catamarca y dicen, miren señores, la plata ya no está, vayan a cobrar en la quiebra, una quiebra trucha y fraudulenta que ya ha sido cuestionada y pedida que sea denunciada por la Cámara Federal de Tucumán. Una tristeza, ¿no? Todo lo que hacen con la gente. Bueno, lo importante es que usted pudo descubrir y que sigue descubriendo cosas. 250 millones de dólares vamos encontrando con nuestros informes y el juez está muy preocupado por saber cómo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos para investigar tienen una Ferrari en cuanto a equipamiento y nosotros tenemos un FIA 600. Nada más que nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos. Él evidentemente no está trabajando. Sin olvidar que hoy un juez federal debe tener un sueldo de 7 u 8 millones de pesos por mes. Bueno, doctor, cambiamos de tema y hablamos del robo de niños. ¿Sigue recibiendo información? ¿Se sigue investigando? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué nos pasa? Vemos con claridad que hay una especie de blindaje por el tema, por no saber con certeza aún si es un asunto de Estado, como para que tenga una repercusión pública fuerte, pero sí sé, por información directa, que el gobernador ya se está encargando, que ha dado instrucciones en relación a esto y también nosotros le hemos transmitido la situación, sobre todo en 7 de abril. ¿Qué pasó estos últimos días 7 de abril? Que es parecido a la metodología que utilizaban en otras regiones. No, ya se trasladaron al interior. Así es. Van en una camioneta, le ofrecen plata, 30 mil, 20 mil, 40 mil pesos en billetes de mil a algún niño, le dicen, toma para que te compres un juguete o te compres algo, se acerca a la criatura, sale otro, la agarra y la sube al vehículo. Así intentaron raptar a un chico acá en la avenida Alem y gracias a Dios hasta la fecha no han podido concretar el robo, o el rapto, sea por ayuda de la policía o de los vecinos. Por eso, ¿qué le transmitimos a los vecinos nosotros de Tucumán? Que armen grupos de WhatsApp, que hablen con las madres, con las maestras, que no tengan miedo de denunciar. Porque en el caso del 7 de abril, la directora del establecimiento habría dicho por un audio que no se denuncie, como con miedo a que la gente denuncie. Al no denunciar, se está beneficiando a estos presuntos delincuentes que quieren robar porque tiene que tomar esta situación en estado público. Ustedes vean el caso de Loan. A Loan nos raptaron a las 2 y media de la tarde, denunciaron a las 4 y media de la tarde, o sea, pasaron 2 horas, y la policía llegó 4 horas después, o sea, desde el rapto pasaron 6 horas. Quiere decir que quienes lo raptaron, tranquilamente ya podían estar en termas de río. Doctor, vamos a pedirle ahí al señor director, este es el mensaje, esto ocurrió en el 7 de abril, esta semana. Este es un grupo de padres de segundo grado. La docente envió este mensaje. Buenos días, por favor, venid a buscar 11.50 a los chicos. Anda una camioneta negra y un auto blanco desconocido ofertando plata. Esto en un grupo de segundo grado. ¿Qué hicieron los padres? Salieron a buscar. Ahí yo voy a pasar otra prueba para que después la pongamos en contexto. La escuela Capitán, Capitán Carlos María, 7 de abril. 7 de abril es una localidad que está al este, pasás por Garmendia, pasás Rapelli y llegás a 7 de abril. Y esta es la escuela. Los padres quieren hablar, quieren contar la situación. El niño dijo que salió, sacaron plata y le mostraban para darle. Es aterrador realmente. Y lo que a nosotros más nos preocupa es el silencio, porque cuando nosotros callamos estas situaciones y no hablamos, más nos favorecemos a estos criminales. Entonces, vemos que la Gaceta está muda, Canal 10 está mudo, los canales están mudos, salvo acá nosotros que planteamos esta situación y algunos pocos medios como Tucumán Digital sin código que lo plantean. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros, tanto a los legisladores como a los concejales, que lo planteen en el recinto, que pidan la información necesaria al ministro de Seguridad Agüero Gamboa y al comisario? ¿Más policías en los establecimientos? Y yo creo que no es cantidad, sino calidad, porque ya venimos reclamando desde hace tiempo que hace falta un plan de seguridad integral. Entonces, ¿cuál sería la alerta para este caso? De tener nosotros, los vecinos del 7 de abril, Garmendia o determinados lugares, un policía dispuesto para enviarle el mensaje y que en el acto venga y se haga presente y que tenga ese policía contacto con el comisario Ferreira en este caso para que haga el cierre de frontera. Porque si no, vamos a ir, vamos a localizar la camioneta negra y hasta que se mueva la policía ya va a estar quién sabe dónde el vehículo. Bueno, doctor, esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es lo último, usted va a seguir trabajando también con este tema. Pueden dirigirse al doctor cualquier inquietud, lo pueden buscar en sus redes sociales, es una figura pública. Su Instagram, arroba Aydar Alfredo, Alfredo Aydar. Y constantemente el doctor está trabajando en las redes sociales. Sí, porque esto es una cuestión que excede al trabajo normal de un profesional o de un periodista, sino que es una cuestión humanitaria. Porque usted fíjese, esta gente, ¿qué otra posibilidad tiene que llamar a un canal o alguna persona que se interese o tenga alguna llegada a los medios para hacerlo público? Si no, termina todo callado porque la misma directora del establecimiento les pedían que se queden mudos.